A un cobarde, ay, no es más que un cobarde. Voy a decir esto, pero nosotros que residimos en el municipio de Santo Domingo Este, sabemos cuál es la situación que está pasando con la recogida de basura y otros temas que no necesariamente tienen que ser la recogida de basura, porque hay muchos temas que tratar, pero entiendo que el alcalde, Manuel Jiménez, del cual vamos a hablar, también hay que tener un espacio de que él pueda resolver una situación que se está suscitando con el problema de la recogida de basura. La basura no espera, para eso hay otros organismos que pueden ayudar, que pueden meter, como decimos en el Ardón Popular, meter la mano ahí, ayudar a Manuel Jiménez. Pero aquí está Adán García y Robert Veras, que también es un excelente conocedor de la situación que está pasando en el Ayuntamiento Santo Domingo Este o en la Alcaldía, como usted le quiera llamar. Y nos vas a dar un detalle para que Adán también pueda externar su opinión, Robert. La gente, los diferentes municipios, los comunitarios, pues se están quejando de la basura, que Manuel Jiménez, que Manuel Jiménez, pero no leen la situación que está pasando quizás con el Ayuntamiento Santo Domingo Este y cuál ha sido la situación que encontró Manuel y cuál ha sido el problema. Si tú tienes alguna manera de explicarle a este pueblo, y sobre todo a Santo Domingo Este, qué está pasando, pues nos gustaría saber. Lo primero es que Manuel Jiménez encontró una alcaldía sin finanzas. Pues, tú sabes que el 24 de abril, cuando Manuel Jiménez inicia su gestión, el 17 de abril de ese mismo mes, el gobierno central le había entregado el 25% de lo que se le entrega a los ayuntamientos, y en menos de 15 días se gastó ese dinero. O sea, el alcalde Manuel Jiménez estuvo trabajando sin presupuesto. Con la cuestión de los desechos sólidos, basura, como le decimos comúnmente, para hablarte de un tema y para que tú tengas un conocimiento de lo que está pasando, la circuncisión 3 debía esas compañías privadas que son las que tienen que recoger los desechos sólidos. En vez de mandar 40 camiones a la circuncisión número 3, solo estaban enviando 8 y 12 camiones. Por lo tanto, hay un déficit en la corrida de los desechos sólidos. A eso se le agrega el mes de diciembre, que el 24 y el 25 y el día primero, debido a que los empleados y todos los que trabajan reciben un sueldo adicional, o sea, pueden gastar más. Y por eso, comprando más, hay más desechos sólidos en la calle, tú lo sabes. Así es, así es. Pero hay alguna, me gustaría a ver si Adán nos puede explicar, hay alguna forma en que ustedes comunicadores puedan decirle a la gente que sí ya hay una solución, o que va a haber una solución. Es innegable, es innegable la situación. Por más que uno pueda decir y defender, es innegable la situación. Ahora, siento que mi querido amigo Manuel Jiménez le está faltando algo que decir a la ciudadanía. Porque si él recibe una gestión quebrada, malversada, yo creo y siento que ya es el momento, ya en este 14 de enero del 21, que el señor alcalde le diga la situación real en rueda de prensa nacional. ¿Por qué? Porque ya la situación se le está yendo de las manos. Las redes sociales están que arden, en todos los lados vemos situación de incomodidad hacia la alcaldía. Pero vuelvo y repito, siento que ya es el momento de que el alcalde aclare bien su situación. Porque ese clamor de alegría cuando se eligió a Manuel Jiménez, Santo Domingo Este rebosaba de la alegría y del gozo por el cambio, se está sabiendo amargo, está sabiendo amargo. Hay que destacar. Exactamente, sí. No es Manuel Jiménez que va a dar esas declaraciones. Es la Cámara de Cuentas. Y ya estuvo, hace aproximadamente 15 días, estuvo la Cámara de Cuentas ya, conjuntamente con los dos alcaldes. O sea, es la Cámara de Cuentas. Sí, pero Robert, Robert, hay algo que la situación... Manuel Jiménez no puede venir alegremente a acusar a nadie. No, no, pero escúchame. Yo lo que quiero es que tú entiendas este punto. La población no ve a la Cámara de Cuentas, la población no quiere escuchar a la Cámara de Cuentas. La población quiere escuchar a ese alcalde que con alegría y entusiasmo lo eligió y que simplemente exprese a viva voz la real circunstancia en que encontró el patrimonio, las condiciones, que encontró, que va a someter, que reclama a él, porque él tiene derecho también y hay que apoyarlo. Pero si él no habla, yo creo que es el justo momento. Vamos a darle tiempo. Bien, yo quisiera que el señor director me ponga ahí una imagen de Manuel Jiménez, porque quiero darles a conocer a todos ustedes algo que pasó apenas hace unas horas y es relativo al tema. Como ustedes sabrán, el alcalde Manuel Jiménez dio unas declaraciones recientemente a toda la prensa. Y relativo a este tema que está tocando el señor Adal García y el señor Robert, es importante que se sepa donde expresa... Tenemos la foto por ahí de Manuel Jiménez, porque es bueno y hay que decirlo. Donde Manuel Jiménez expresó que la recogida de basura quedará resuelta a partir de la próxima semana y sobre todo en la circunscripción 2, que es donde más problema está dando esta situación con la basura, porque ya él ha hecho algunos arreglos, no solamente con instituciones gubernamentales, sino también con otras instituciones que tienen que ver con recogidas privadas, porque él quiere resolver el problema, porque la situación que se está suscitando es que no hay forma de romper con el contrato, porque hay que esperar que ese contrato que tenía, que dejó el famoso alcalde o cañero o vendutero, no sé cómo que le llaman al que estaba ahí. El cañero. El cañero, ¿qué le dicen? Bueno, entonces, fue amarrado. Tiene a Manuel Jiménez amarrado, porque yo no soy un defensor de Manuel Jiménez, pero la verdad hay que decirle, si hay un contrato hay que respetarlo. Bueno, en este mes de enero ya ese contrato... Dame un segundo, mira, para que la gente se ponga en contexto. El alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, prometió que la próxima semana comenzará a conviar la recogida de basura en la circuncrición 2, porque el ayuntamiento asumirá directamente su control, que hasta ahora está en mano de la empresa privada. Dijo que el problema de los residuos sólidos ha sido el único que no ha podido resolver en los meses que lleva al frente de la alcaldía. Y lo atribuyó a que algunas de las empresas recolectoras no cumplen con los contratos. Oiga bien, aclaró que en el caso de la circuncrición 2, a partir del lunes, asumirá la recolección y que en 15 días después se verán los resultados en el municipio. Gracias, señor director. Entonces, es parte de lo que estamos hablando. Si tienen algo que agregar, pues agrégamelo, porque yo lo quiero saber. Lo que yo te quería decir, el alcalde te dijo que 15 días ya va una semana. Vamos a darle el tiempo necesario, pues el consejo de regidores ya le aprobó el presupuesto, ya el alcalde tiene el presupuesto. Y mira, va una semana y todas las avenidas ya están limpias. Solo faltan algunas calles de los barrios de la circuncrición 3. Muy bien. Es la más grande. Sí, es la circuncrición más grande de nuestro municipio. Entonces, si tú te mueves por la charla de gol, está limpia. Va a las Américas, está limpia. Va a la sabana larga, está limpia. La Venezuela. Y un sinnúmero de avenidas de aquí del municipio. Lo que pasa es, nunca un alcalde había hecho tanto en tan poco tiempo. Lo que pasa es que las cosas que está haciendo el alcalde Manuel Jiménez no se ven. ¿Cómo es cuál? Tú me dirías, bueno, el drenaje cubriar de las Américas, eso estaba por más de 20 años abandonado. Recuerdo la última vez que se fue en el 2002, por ahí, que se hizo. El drenaje de Calero, al bajo del puente. Ahí está. 25 años. Y sin embargo, con voluntad y sin dinero resolvió. Los mercados, el del almirante, el de los minas, da gusto pasar por ahora por uno de esos mercados. El mercado improvisado que había en la penetración este, aquí en la bomba de los minas. Vayan por ahí. Entonces, esas cosas no se ven. Bueno, quizás no se ven porque hay un mal manejo del departamento de comunicación o algo. Eso lo está diciendo Luis. Sí, sí, sí. Eso lo estoy diciendo yo. Y lo dice Adel García responsablemente. No soy yo. Pero no he echándole una vaina a nadie, porque nosotros no estamos aquí para echarle vaina a nadie. No, pero es que lo demasiado Dios lo ve. Pero lo que se está diciendo es que si la gente no conoce de lo bueno de Manuel Jiménez, algo está pasando. Él mismo dijo, cometí un error. Yo creía que haciendo esas cosas buenas, los municipios lo iban a decir. Sí, pero los municipios de esa zona lo dicen y la de los otros. Mira, parece mentira, parece mentira que este gobierno en todos los sentidos ha tenido un problema de comunicación. Y creo también en este caso que falta de una estrategia de comunicación. Porque si es verdad lo que tú estás diciendo, que tienes pruebas, entonces el pueblo no le llegan esas informaciones. Señor alcalde, por favor, cambie a esa gente que usted tiene en comunicaciones que no saben de eso. Se lo digo yo. Bueno, esas son las opiniones del señor Adel García. Yo respeto lo que Manuel está dirigiendo en su verdad. Pero voy a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema para bajar un poco la tensión aquí. Porque esto es lo que pasa cuando se hacen este tipo de comentarios. ¡Señores!